Mis queridos OUYITIS, uno de los reality show más importantes en la televisión mexicana es Hexatlón y a lo largo de 6 años consecutivos, diferentes atletas han pasado por este reality y la convivencia entre estos deportistas ha traído como consecuencia que Cupido haya hecho de las suyas pues varias son las parejas que han salido enamorados de Hexatlón muchas de ellas han terminado en el altar, por ejemplo Antonieta Garciola y Daniel Corral los cuales desde la temporada 1 se declararon su amor y hace unos días sellaron su romance en el altar también Cristian Anguiano y Cassandra Asensio se dieron cuenta que eran el uno para el otro otros que hasta se casaron dentro de Hexatlón fueron Sudi y Pato y ahora esperan un bebé producto de su amor Eliud Pulido, el campeón de la tercera temporada también no se quiso quedar atrás y enamoró a Pame Verdirame y hasta hoy están felizmente enamorados y por increíble que parezca el chino se sacó la lotería pues enamoró a Ana Laura González, Paulina Martínez, Bengala también hizo de las suyas pues se encargó de enamorar a Tony González y otra vez Cupido llegó esta temporada a Hexatlón pues Jan Lobo y Roberta se enamoraron como adolescentes que hasta cartitas se mandaban por debajo de las tablas con esto nos dejaron muy claro que para el amor no hay colores ni equipos pues es la primera relación que se da dentro del reality entre dos participantes de diferentes equipos a los azules de Hexatlón All Star Cupido los acaba de visitar y flechó a Lily y al Velociraptor y no cabe duda que para el amor no hay tregua cuando llega nadie lo detiene ¡Claro que sí!